Hola gente de la comunidad Hoy vamos a quitar la cuenta Google en un teléfono Samsung Grand Prime Para hacerlo nos vamos a conectar a una web de Wifi Como ven yo ya lo estoy, ustedes lo hacen Enseguida vamos a presionar 3 veces de forma rápida el botón de Home Esto para activar el Tollback Aquí vamos a dibujar una L Y vamos a entrar a configuración de texto a voz Uno para seleccionar, dos para entrar Estando aquí vamos a presionar 3 veces el botón de Home nuevamente Pero cuando se silencie la grabadora 3 veces rápidamente Tock desactivado Aquí vamos a presionar Uno, dos, tres Y vamos a entrar aquí a ajustes Aquí vamos a entrar aquí a aplicaciones Vamos a entrar a aplicación de Google Vamos a notificaciones Más ajustes Y vamos a activar esta primera opción Que se llama Tour of Free Que es los comentarios Aquí lo ponemos no Y aquí vamos a escribir archivos Y va a aparecer mis archivos Entramos ahí Y aquí vamos a entrar a nuestra tarjeta micro SD Porque en ella tenemos una aplicación La que vamos a utilizar Entramos aquí Vamos a instalar dos aplicaciones Las voy a ordenar por nombre Vamos a instalar la micrófono de cuantos para la versión de Android 6 Vamos a activar los orígenes desconocidos Despunteamos, aceptar La instalamos Una vez hecho esto Finalizamos Ahora vamos a instalar un PRP Esta la vamos a abrir Tocamos en la primera opción Tres puntitos Acceso al navegador Aceptar Aquí vamos a poner una cuenta de Google Existente En función Yo pondré la mía La personal Ustedes ponen la suya Y aquí le damos siguiente La puse mal Le damos siguiente Ponemos la contraseña De la cuenta de Gmail Aquí le ponemos acceder Y una vez que termine Nos va a aparecer de esta forma Aquí nos vamos a regresar Hasta la parte de atrás Todo hasta atrás Estando en esta ventana Le damos iniciar Que se conecte Le damos siguiente Hasta abajo Aceptamos los términos Y aquí la cuenta está agregada Le damos siguiente Aquí le damos siguiente En otro momento Despunteamos Omitir Saltar Bajamos hasta abajo Omitir Omitir Finalizar Acepto A uno Aquí nos vuelven a mostrar Ok Más tarde Nos vamos a aplicaciones Bajamos aquí Y a la tuerca Nos bajamos hasta abajo Cerca del teléfono Restablecer Restar los valores Predeterminados Bajamos Restar el dispositivo Eliminar todo Y listo gente De esta forma Se quita la cuenta Google En este modelo Si les puede utilizar Mi video tutorial Les invito a suscribirse A mi canal Saludos a todos Y hasta la próxima Saludos a todos